Van a Barcelona, mañana cuando estén en el hotel de Barcelona tendrán allí sus maletas. Mari Carmen vuela a Barcelona pero sus maletas no irán con ella. Tengo niños pequeños y viajar con ellos es complicado, entonces el hecho de llevar maletas además se hace más complicado. Ellos las recogen en casa, se ocupan de embalarlas y las hacen llegar a su destino. Estarán en su habitación de hotel cuando ellos lleguen, por un precio similar al que ya cobran muchas compañías por facturar. Un envío nacional cuesta alrededor de los 25 euros IVA incluido y para un envío internacional, por ejemplo, en Francia estaríamos hablando de unos 50 euros y en el Reino Unido también alrededor de ese precio. El cliente se despreocupa de perder las maletas y de arrastrarlas por eternas terminales. El viaje a París de Raúl será más cómodo que nunca. Mi situación, claro, yo no puedo llevar la maleta y resulta muy engorroso. Un servicio que se contrata por internet y que ya se incluye en paquetes de viajes no solo para los que lo hacen en avión. En Iberraí lo que tenemos es el pack de Tren Mas Hotel y además ahora la comodidad de que te lleven las maletas, compre maletas. Hay agencias que ya ofrecen añadirlo a cualquier paquete vacacional como un extra más. Desde península a península son 24 horas desde que se recoge hasta que lo entregamos en el domicilio que nos ha indicado el cliente. Del punto de destino a cualquier lugar del mundo se puede enviar casi cualquier cosa. A Tailandia equipos de buceo y hace poco también nos contrató la Asociación Española de Copa Davis para enviar la macrobandera que utilizan en sus eliminatorias. Si no tiene pensado otro uso para ella ya puede empezar a buscar un mejor compañero de viaje.